Soy el reverendo Jorge García de la Aul Anglican Catholic Church y soy el director ejecutivo de U.S. Academic Training and Child Placement for Immigrants y estamos nosotros trabajando con toda nuestra inmensa comunidad. La experiencia en el curso ha sido muy bonita porque he aprendido cómo hacer los cortes, los marcos de las puertas, de las ventanas, que es muy esencial. Estamos aprendiendo el proceso desde el inicio hasta el fin de cómo preparar una pared, una puerta para poderla pintar. El proceso es bien sencillo, pero todo lleva a su secuencia. Primero es lo que es la seguridad personal de uno, la preparación de la pared. Todos los materiales son donados por la gente de nuestra comunidad y organizaciones, filántropos y gente que tiene constructoras. Sí, porque U.S. Academic Training and Child Placement for Immigrants es eso, es buscarle trabajo a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!